¿Qué es el Cementerio Municipal de San Marcos? ¿Qué es el Cementerio Municipal de San Marcos? Las personas y familiares de los seres queridos que ya descansan en este Cementerio General ya están viniendo a hacer los retoques a las diferentes tumbas. Es por eso que tomamos a bien darles a conocer las condiciones del Cementerio General de San Marcos Jocotepeque. También nos preguntan a través de redes sociales si estará habilitado el Cementerio para visitar los seres queridos. Claro que sí, claro que va a estar habilitado porque según nos han dado a conocer lo que no se quiere. Bueno, anteriormente aquí se instalaba música de marimba, muchas familias de repente vienen a degustar alimentos con los seres queridos que aquí descansan. Pero en esta ocasión va a ser algo atípico. ¿Por qué atípico? Estamos atravesando tiempos de pandemia y por primera vez en la historia se va a ver y se va a tratar de que no se hagan aglomeraciones de personas. Siempre le hacemos el llamado a toda la población para el uso correspondiente, el uso adecuado de mascarilla, el gel antibacterial y el distanciamiento social. Todos sabemos en esta fecha son muchas las familias que vienen dentro y fuera del país a visitar a sus seres queridos, pero en esta ocasión va a ser algo muy atípico porque, como ya se los dije, siempre hay que respetar las medidas de bioseguridad. El Cementerio de San Marcos está en óptimas condiciones para que venga a visitar a sus seres queridos. Como TV San Marcos queremos hacerle la invitación siempre para que tome sus medidas de bioseguridad y las puertas estarán abiertas, no como años anteriores. Será por primera vez por la situación de la pandemia de COVID-19. De esta manera, desde las instalaciones del Cementerio Municipal de San Marcos, Jocotepeque, con las imágenes de Francisco Morán, soy Gustavo Ramírez para TV San Marcos. Gracias por ver el video.